Capacitarnos es realmente muy importante porque nos actualizamos en las tendencias del mercado. A medida que las personas se van capacitando, van adquiriendo mayor conocimiento. Está más a la vanguardia y puede obtener mejores beneficios de todo lo que las empresas desarrollan. Cada vez hay nuevos productos. Vienen herramientas nuevas. Hacer un mejor trabajo día a día. Implementos nuevos. Me gusta, me gusta estar informada de todo lo que hay actualmente. Eso es esencial. Porque es bueno renovar nuestros conocimientos del día a día. Actualizarme, innovarme y eso mejora mucho los ingresos y el bienestar de la gente. Porque recuerda que no solamente es profesional el que tiene un diploma, sino el que se vuelve hábil en un arte.